Nuestro correo electrónico, el show arroba centromedia.com.ar también lo puede utilizar para realizar su pedido, enviar lo que quiera. También puede ingresar a nuestro sitio web, www.elshowtv.com.ar Ahí sí puede ver nuestra emisión en vivo y en directo y simultáneo. Y además también tiene distintos canales de comunicación. Por ejemplo, para solicitar o buscar empleos. Por los pichichos perdidos también allí. Y además buscar todo lo que ha ocurrido en nuestro programa. Lo puede encontrar allí si le ha quedado alguna duda, si quiere ver algo, etc. Como por ejemplo, lo que ocurrió ayer en la Municipalidad de Córdoba. Que fue el único medio presente que lo pudo transmitir en vivo y en directo. El episodio, bueno, ahí está contado y mostrado también en nuestro sitio. Mostramos en vivo y en directo lo que estaba ocurriendo en la Municipalidad. Con este muchacho que se quejaba ante el Intendente por el incremento del precio del boleto del transporte urbano. Bueno, está todo allí. Estas son las distintas formas que tenemos de contactarnos con ustedes. Hay muchas, además de Twitter, Facebook, etc. Y ahí también están todas las recetas. Están todas las recetas delante. Si se quiere ver qué cocinó la semana pasada o buscar una receta que se olvidó. Está absolutamente todo. Usted puede ver programas de anteriores también ahí. También, absolutamente todo. También, por ejemplo, si perdiste un documento, a lo mejor está nuestra productora. También lo podés encontrar allí. Ahí está. Bueno, ahí está el homenaje a Jean-Claude. Ayer fuimos a despedirlo. La verdad que una gran colonia de amigos. En los últimos minutos de Jean-Claude, la verdad que muy doloroso para todos. Pero bueno, con el recuerdo magnífico y el aplauso final para recordar al querido Gitano.